¡Ajlan Fischer! ¡Ajkobar! ¡Viva el asesor! No entiendo, no comprendo ¡No entiendo, no comprendo No entiendo, no comprendo ¡No entiendo, no comprendo ¡Pap! ¡Muy cóp ap! ¡Pap! ¡Pap! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Descontrola. Gracias. ¡Esta es la olla, la olla que te aboya! Apoya, 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 mi bookedora, Mi olla descontrola Mi olla descontrola Estoy aquí parado y ya no sé qué hacer Las seis de la mañana voy a enloquecer Estoy alucinando en esta en una bola Ya sé lo que me pasa Mi olla descontrola Ya sé lo que me pasa Mi olla descontrola Everybody out there ready? ¡Suscríbete al canal! 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 Back back with another rhyme 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 Let the bass drum go like this Back back with another rhyme 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.